Me ve tu cuerpo, que rico bailas Vienes loca, desesperada La mirada me descontrola Y si te vienes, contigo ahora Y tú, tienes la clave porque tú Solo lo sabes que eres tú Y que me hace volar Y tú, tienes la clave porque tú Solo lo sabes que eres tú Y que me hace volar Y tú, tienes la clave porque tú Solo lo sabes que eres tú Y que me hace volar Y tú, tienes la clave porque tú Solo lo sabes, eres tú Y te me haces volar Ve tu cuerpo, que rico bailas Vienes loca, desesperada La mirada me descontrola Y si te vienes, conmigo ahora 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 ¿Quién tú? ¿Quién tú? ¿Quién tú? ¿Quién tú?